Buenas noches, el domingo va a ser el día en el que por fin vamos a conocer si el Orihuela será capaz de pasar la primera ronda de la promoción de ascenso a segunda división B. Tiene todas consigo, tiene el primer paso dado y es ese resultado que consiguió en el partido de ida en Palencia contra el Cristo Atlético. Allí ganó 0 a 1 gracias a un gol de Benja en los últimos minutos y eso le permite llegar al partido de vuelta a los arcos este domingo a las 6 de la tarde con ventaja. Aunque todos estemos claros que no va a ser en absoluto fácil porque el Cristo Atlético vendrá a ponérselo difícil al Orihuela y a intentar también clasificarse. El Orihuela Club de Fútbol afronta su primer partido de playoff en los arcos. Será el partido de vuelta de la primera eliminatoria ante el Cristo Atlético de Palencia este domingo a las 6 de la tarde. Sin duda alguna será un partido importante y así lo tiene claro la plantilla del Orihuela Club de Fútbol que afronta este encuentro con ilusión pero también con la responsabilidad que conlleva el hecho de saber que se trata de una eliminatoria y que pese a que el resultado de momento está a favor eso puede cambiar en cualquier momento. Estaba por un lado ilusionada con el partido que nos viene y por otro lado responsabilizados de saber que hemos dado el primer paso pero que no es definitivo y que nos va a tocar hacer muchas cosas bien el domingo para conseguir el pase de la siguiente eliminatoria. A pesar de que el equipo oriolano tiene la eliminatoria de cara tras vencer fuera de casa por 0 goles a 1 el pasado domingo el técnico Miguel Ángel Villafaina insiste en que no será fácil cerrar el cruce. Habrá momentos alternos dentro del propio partido pero el Orihuela no va a dejar de tener la mentalidad de salir a ganar. Yo creo que al final igual que pasó en el partido de allí pues hubieron momentos de todo tipo alternos en el cual creo que la primera parte que hicimos fuimos muy superiores generando y proponiendo mucho. La segunda parte es cierto que se igualó y el gol llegó al final en un pequeño detalle. Pudo ser la defensa de un saque de banda y creo que un resultado como 0-1 tampoco es una sensación de que ellos tengan que venir aquí a la heroica. Así que es cierto que el paso de los minutos puede hacer que ellos tengan que atacar con más gente, descolgar a más jugadores por delante del balón lo cual puede permitirnos el tener más espacios para buscar la contra. Pero creo que va a ser un partido que en la primera parte sobre todo va a tener un guión muy parecido al del partido de ida. Ojalá estemos más cerca de la primera parte que de la segunda, lo cual yo creo que nos acercará a poder ganar el partido. Pero es cierto que al final si la segunda parte ellos necesitan uno o dos goles, pues es un equipo joven que yo creo que no tiene nada que perder. Porque al final el objetivo de este equipo al principio de temporada no era el jugar playoff, ha conseguido meterse. Y eso lo que hace es que los jugadores siendo además jóvenes, liberados y sin nada que perder, pues se puedan venir hacia arriba. Y yo creo que esos impulsos nosotros los tenemos que saber controlar bien. Porque al final cuando juegas contra un equipo que no tiene miedo es lo peor que te puede pasar. Yo creo que nosotros hemos de salir a ganar el partido, hemos de salir a jugar en campo contrario. Y a partir de ahí si somos capaces de marcar un gol ya los obligamos a tener que hacer dos. Y sobre todo a entender que hay que tratar de cuidar cada detalle, porque igual que el otro día el detalle cayó de parte nuestra, un detalle que no cuidemos o una situación propia del juego puede igualar la eliminatoria y es cuando a partir de ahí tendremos un problema. El Palencia-Cristo Atlético es un equipo joven que llega en forma al playoff. El cuadro de Jonathan Prado no había perdido desde el 7 de enero de 2018 hasta el pasado domingo cuando cayó frente al Orihuela, subando en este periodo una racha de 12 partidos ganados consecutivos. En la ida de la eliminatoria el conjunto valentino demostró su preparación para afrontar el encuentro y dejó claro que no iba a vender barata su piel. De hecho, el solitario gol de Benja llegó en el último suspiro. Hay cosas, de todas formas, que su propio entrenador ha reconocido, que han visto que pueden modificar y han trabajado esta semana alguna solución para ser más competitivo en el partido de vuelta en los arcos. Bueno, hay cosas también del otro día aquí que hemos visto que podemos modificar, incluso podemos buscar alguna solución que el otro día a lo mejor no tuvimos y bueno, pues ir dándole una vuelta a todo para ser lo más competitivos posibles allí y sobre todo con esa mentalidad de ganar el partido para poder pasar a la eliminatoria. El técnico del Cristo Atlético tiene también claro que el Orihuela no se va a conformar con el empate a cero porque es consciente que el equipo de Escorpión tiene también claro que el Palencia o el Cristo Atlético tendrá sus ocasiones de gol, sus oportunidades y que una jugada aislada o un gol en cualquier momento puede igualar la eliminatoria. Ellos no creo que se conformen con el tema del empate a cero, ¿no? Porque saben que nosotros tenemos nuestras armas, alguna vamos a tener seguros y como nosotros nos pongamos allí una situación, por ejemplo, de 0-1, pues precisamente no creo que ellos vayan a estar tan tranquilos, sino al contrario, les puede entrar la ansiedad y ese factor es importante también. Pero sin duda alguna la concentración y el apoyo de la afición va a ser clave para que el conjunto oriolano consiga acceder a la siguiente ronda. La afición ya fue clave en el partido de ida en Palencia. Fueron pocos los aficionados oriolanos que se desplazaron por la distancia y porque no hubo autobús los seguidores se desplazaron por cuenta propia pero ahí estuvieron esos aficionados para demostrar que los seguidores escorpiones están con su equipo, que están apoyando hasta el último suspiro y que ellos harán la fuerza necesaria desde la grada para que el Orihuela finalmente consiga el ascenso de categoría. Tiene mucho mérito lo que hicieron estos aficionados que se desplazaron a Palencia demostrar el orgullo que tienen por su propio equipo y no nos cabe la menor duda que este domingo en los arcos se va a vivir una jornada histórica con las gradas repletas de aficionados que van a llevar en volandas al Orihuela Club de Fútbol a pasar esta primera eliminatoria. En el momento en el cual el partido del Roda, en el cual conseguimos el playoff sí que veas a la gente muy ilusionada con la eliminatoria es cierto que aún es pronto porque yo creo que cuando realmente la gente va a empezar a vivir el partido más a nivel de entradas, a nivel de asistencia y demás. Será durante el viernes, sábado, inclusive el mismo domingo pero necesitamos que el público entienda que la eliminatoria no está hecha, que nosotros estamos responsabilizados en tratar de hacer el mejor partido posible y somos conscientes de que un mal partido nos puede dejar fuera y yo exijo y pediría a la gente que por favor el domingo vinieran con una actitud positiva, que vinieran, que vengan en este caso a tratar de condicionar el partido a árbitros y a rivales, a tratar de alentar en los momentos malos porque va a ser un partido que a nivel de emociones pues tiene una carga emocional muy alta. Entonces es fundamental que la gente entienda y viva el partido como lo que es, que al final, por suerte o por desgracia, nos quedan tres partidos en casa en el mejor de los escenarios y tienen que entender que en esos tres partidos tienen que sumar de verdad, tienen que apretar, tienen que chillar, tienen que animar, que si hay momentos en los cuales el equipo está metido atrás no es porque quiera sino porque el rival lo somete y esos momentos en vez de esa crítica o esa duda es muy importante y necesario que ayuden y animen. Por eso sí que es verdad que yo percibo en el ambiente que el resultado de 0-1 parece que tenemos en carril a la eliminatoria y que no hace tanta falta a la gente cuando es todo lo contrario. Creo que es cuando más falta nos hace que la gente nos empuje, que nos ayude, que nos anime, porque llevamos tres años sin vivir un playoff y creo que además, lo hemos dicho muchas veces, creo que los consideramos muy importantes en nuestro camino y que además los necesitamos para lo que nos queda porque al final van a ser partidos de una complejidad enorme. La directiva del Conjunto Amarillo ha fijado el precio de la entrada única en taquilla a 12 euros para mayores de edad mientras que los tickets para los jóvenes de entre 14 y 18 años costarán 5 euros y los menores de 14 años tendrán un precio de 2 euros. Sin embargo, el Club Escorpión ha habilitado la venta anticipada de entradas en las oficinas de Los Arcos en las que los abonados podrán adquirir sus localidades por 8 euros mientras que los que no lo son lo podrán hacer al precio de 10 euros y los niños abonados podrán recoger su entrada gratis. Todo ello hoy, viernes y también mañana sábado de 10 a 14 horas. Gracias por ver el video.